Antes que nada, permítanme agradecer a los organizadores de este Congreso su invitación para estar hoy aquí entre ustedes. Me han dado 20 minutos y me han amenazado con que serán inflexibles, me cortarán el micrófono. Intentaré seguir el orden que he establecido y allí donde se acalle el micrófono acabaré mi intervención. Espero poder terminarla con un poco de suerte. He dividido mi intervención en cuatro partes. Las he titulado ¿De qué familia hablamos? Tiempos recios, misión del derecho natural hoy, recuperar lo perdido, acrisolar lo viciado y proponer lo perenne. Hace escasas fechas que concluyó una centuria muy compleja, caracterizada por un continuo enjuciamiento de la herencia cultural recibida desde antiguo. El siglo XX, quizá como ningún otro y por lo que a nosotros nos afecta, cuestionó de forma muy contundente la tradición clásica del matrimonio y de la familia. Y se despidió contradictorio e indeciso, entre luces y sombras. Todavía parece estar en el alero del tejado dilucidar si la penumbra es la del ocaso o, por el contrario, precisamente, es la del amanecer de la familia, que es lo que yo creo. Entre las muchas revoluciones que se han vivido en el siglo XX debemos destacar la que ha sucedido en la familia, en el matrimonio y en las relaciones paterrofiliales. Es justamente en este orden de cosas donde el cambio ha sido más radical. Un cambio cultural, un cambio en las costumbres y es que las mutaciones que han tenido, que se han producido a lo largo del siglo XX no han sido sólo del derecho de familia, sino principalmente de las concepciones sociales imperantes acerca de la familia y de su misma configuración sociológica. Ha cambiado la familia, han cambiado las ideas sobre la familia, ha cambiado la política legislativa en relación con la familia, han cambiado las leyes sobre la familia. En el viaje de su santidad a Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, con ocasión del V. Encuentro Mundial de las Familias, el Santo Padre presentó la institución familiar, a la luz de la Sagrada Escritura, como una comunidad de generaciones y como garante de un patrimonio de tradiciones. La persona se encuentra en la familia con sus antepasados, con un patrimonio de experiencia que es suyo, por el simple hecho de nacer en el seno de esa familia y no de otra. Más allá de su ser único e irrepetible, la persona nace con algo propio que le trasciende y que le es transmitido por sus padres, quienes a su vez lo recibieron de sus antepasados. Me refiero a la memoria de la familia, que es un patrimonio generacional, que sobrepasa en mucho los bienes materiales. Con la paulatina maduración personal, los niños aprenderán a conjugar ese patrimonio familiar, esa memoria de la familia, con sus propias experiencias vitales. Junto a ello, el Santo Padre recordó que los esposos deben acoger al niño que les nace, no sólo como hijo suyo, sino también de Dios, que lo ama por sí mismo y lo llama a la filiación divina. Nace así la segunda misión de la familia, transmitir la memoria de Dios, que ilumina la identidad más profunda del hombre. Estas misiones, que competen a los esposos y les comprometen frente a sus hijos, tienen su raíz precisamente en su propio compromiso y convivencia matrimonial. En efecto, como enseñaban los clásicos, la obra común del matrimonio es la familia. Hacia su consecución y conservación tienden los fines inherentes al matrimonio y, por ello, configuran la comunidad matrimonial según un modelo ético concreto y no otro. Pero, ¿de qué familia hablamos? ¿De qué familia nos habla Benedicto XVI? Nos habla de la familia fundada en el matrimonio fiel e indisiblemente fecundo. Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los conocimientos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la vida y las verdades básicas para la misma y estamos llamados a alcanzar la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. La familia, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa esa dimensión relacional, filial y comunitaria y es el ámbito donde el hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. Los recientes cambios legislativos en el campo del derecho civil de familia en España y en muchos otros países, sin embargo, evidencian de una forma indubitada la ánima adversión de ciertos sectores ideológicos, políticos y sociales contra la familia de fundación matrimonial. Instituciones tan humanas como son el matrimonio y la familia son ocultadas o desvirtuadas, atacadas o negadas al mismo tiempo que se invocan precisamente los derechos humanos para hacerlo. Hoy se juega con las emociones y se niegan o silencian los conceptos y se prima el puro sentimentalismo. Son muchas y dispares las voces que, desde una ausencia total de referentes o desde el relativismo más fundamentalista, reclaman una transformación social en la que se sustituya la familia de fundación matrimonial como modelo por los más diversos tipos de uniones o sociedades convivenciales, uniones a la carta. Se afirma que el matrimonio es una mera legalidad, una formalidad, un puro acto registral, un papel. Se vacía de contenido la relación jurídica matrimonial. Se socavan sus propiedades esenciales. Se banaliza la vida y se manipulan sus fuentes. Se trivializa la capacidad de compromiso hasta el punto de readmitir, con otros nombres, divorcio exprés, la pretensión del repudio. Se destruye el propio concepto matrimonial con la equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales. Se abre la puerta al opcionalismo. Parte de nuestra sociedad parece que se ha instalado en el plano del relativismo de los valores. Y estos no serían más que emociones. Por lo que, si todos los valores son iguales en cuanto a emociones, nos encontramos ante un debate cultural estéril, sin el menor rigor. ¿Realmente podemos seguir afirmando que el matrimonio legal, hoy, en España y en muchos otros países, constituye una auténtica relación jurídica? ¿No se tratará más bien de una simple situación de hecho? ¿Acaso no se está transformando el matrimonio o al matrimonio legal en una subespecie dentro del género de las uniones de hecho, tradicionalmente calificadas en derecho como concubinato? Pero el matrimonio no sobrevivirá asimilándose a las uniones de hecho, sino afirmando su naturaleza distintiva. Cuanto más trate de emular las fórmulas alternativas, no hará otra cosa que languidecer y desvirtuarse. Sin duda, la mayor amenaza de las reformas proyectadas es la que se cierne sobre el propio concepto jurídico de matrimonio. La admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo desdibuja uno de los perfiles identificadores básicos y universales de la institución familiar y matrimonial. La heterosexualidad ha sido contemplada desde siempre como el presupuesto antropológico básico para celebrar una unión matrimonial. Con la ruptura del principio de heterosexualidad, la institución queda tan desdibujada que resulta irreconocible jurídicamente como matrimonio. Y lo que se consigue no es la universalización de los derechos o el respeto de la dignidad de todas las personas, sino la destrucción del propio concepto de matrimonio. Porque, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. El concepto de matrimonio heterosexual, único e indisoluble, ha quedado transformado en matrimonio sexual, con independencia de los sexos que lo integren, único y siempre disoluble. Pero, ¿por qué mantener intacta la propiedad de la unidad, siempre que todas las partes sean libres y estén dispuestas a ello? ¿Por qué no permitir que el matrimonio se contraiga con dos, con ocho o con cinco? Más aún, si repasamos los impedimentos que aparecen contemplados todavía en los ordenamientos civiles, surgen serias dudas sobre su mantenimiento. El impedimento de consanguinidad tiene sentido cuando está en juego una posible prole. Sin embargo, separada la procreación del matrimonio, admitida pacíficamente a la reproducción artificial y amparada esta por la imposibilidad de investigar y reclamar la paternidad, o siendo la descendencia imposible por tratarse personas del mismo sexo, sigue siendo igual de defendible el impedimento de parentesco cuando se contrapone a él el amor verdadero. ¿Qué ocurre con el tabú del incesto? ¿Podemos reprimir esa opción sexual? Del mismo modo, el impedimento de edad podría merecer igual tacha, precisamente en un ordenamiento jurídico en el que no sólo son impunes las relaciones sexuales que mantienen un menor con otro menor, sino que también se promueve la salud sexual en las aulas, detallando todos y cada uno de los medios que ponen trabas al embarazo no deseado, ¿por qué impedirles a los menores de edad contra el matrimonio ante los de los 18? Poco importa que sea una decisión precipitada y poco acertada, pues la posibilidad de recurrir al divorcio express resuelve fácilmente las situaciones. ¿Qué queda entonces del matrimonio legal? Paulatinamente, sólo un nombre y unas formalidades, una cáscara vacía, una inercia legal. El derecho de familia ha perdido sus antiguos puntos de referencia, sin haber encontrado otros firmemente estables. El problema es, según pone de relieve un sector de la doctrina civilística, la pérdida del vigor teleológico de la regulación del matrimonio y de la familia. En efecto, a la vista de nuestras legislaciones civiles, no es fácil saber qué es y para qué sirve institucionalmente el matrimonio, cuál es su finalidad y cuál es la razón por la que el derecho se sigue empeñando en regularla en todos sus aspectos personales y patrimoniales, con tanta prolijidad. Tampoco somos capaces de saber por qué hay que regular con tanto detalle las nuevas formas de familia, ni cuál es el contenido razonable de dicha regulación, si a la fin y a la postre no sabemos qué es el matrimonio y qué es la familia. La sociedad y el derecho parecen carecer en muchos casos de una idea de cuál es la función de la familia, para qué sirve y, por tanto, de cómo ha de ser regulada. De ahí que se haya hablado de un derecho de familia que duda de sí mismo y cuyos fundamentos, sobre todo en relación con las reformas más recientes, son inciertos. El matrimonio y la familia no son productos culturales. Hunden sus raíces en la humanidad del varón y de la mujer. El matrimonio y la familia no son un invento del cristianismo ideológico. No es una cuestión meramente cultural, religiosa, ideológica o política. El origen de la familia está más allá de cualquier ideología o debate. Se basa en un hecho natural que nos remonta al creador, la diferencia y la distinción sexual varón-mujer. El hombre no es un ser abstracto. Se encarna necesariamente en uno de esos dos modos humanos de ser. Y esa diferencia apunta también, de un modo natural y sin descubraciones, a una doble finalidad. La complementariedad sexual y afectiva y la promoción de la vida, la procreación. ¿Qué supone esto? Que la familia de fundación matrimonial hace justicia a las exigencias naturales de la persona y, en definitiva, a la verdad sobre el hombre. La protección social y legal que durante siglos ha tutelado la familia matrimonial no es, pues, un mero artificio. Al cuidar de la familia, así concebida, las leyes y las costumbres defienden un bien social fundamental. Las palabras no son cajas vacías que puedan albergar cualquier cosa. Es verdad que, por libre convención entre los habitantes de un determinado lugar o área cultural, se puede atribuir a un término o expresión una significación poco o que nada tenga que ver con la realidad significada. Pero hay otro tipo de signos que no son convencionales. Y su significado, lo que quieren decir, lo que son, viene marcado por la realidad. Y eso es lo que pasa con el matrimonio y la familia. No son productos culturales. Hunden sus raíces en la humanidad del varón y de la mujer. El bien del varón y de la mujer exige que el matrimonio sea de uno con una y para siempre. Matrimonio y familia son instituciones que se implican y reclaman mutuamente. Por eso importa identificar bien la naturaleza y características de cada una de ellas. Solo de esa manera se contribuirá a la realización y perfeccionamiento del hombre, varón y mujer, y por ello de la sociedad entera. Con estos rápidos ejemplos, al tiempo que poníamos sobre la mesa de trabajo estas cuestiones, solo he pretendido hacer notar que si se derriba una pared del edificio matrimonial, ¿por qué no pueden derribarse las otras? Porque se trata de asolar el edificio. La resurrección del prestigio del matrimonio no puede venir más que del redescubrimiento del matrimonio natural o real. La pregunta ahora es, ¿seremos capaces de aprovechar esta crisis, ocasión y oportunidad para volver a explicar, como hicieron nuestros predecesores, la verdad, la bondad y la belleza de esa realidad natural que reconocemos en el matrimonio? ¿O caeremos abatidos por la desesperanza que provoca el desmoronamiento general que nos rodea? Ahora bien, insisto, ¿de qué matrimonio hablamos? Porque basta abrir los ojos para ver el espectáculo desolador de muchos matrimonios y familias oficiales. Hay que ir al fondo de la cuestión. Para ello, es preciso identificar los elementos básicos y esenciales y constantes de la cuestión sexual. Es decir, se trata de tener entre las manos las piezas naturales que no pueden faltar en ninguna fórmula de comunicación sexual verdaderamente humana. Solo un modo determinado de combinarlas es el más natural y el más fecundo. El matrimonio y la familia son esta combinación óptima. Más para apreciar el porqué, hay que identificar esas piezas y de eso trato a continuación en los próximos cinco minutos. La clave que utilizaré es la condición de ser personal propia del hombre. Solo partiendo de una concepción real de la persona, se puede llegar a una concepción real del matrimonio. Solo partiendo del conocimiento verdadero de la naturaleza humana, se puede llegar a comprender por qué el matrimonio es la fórmula sexual óptima para el ser humano. El matrimonio es una institución de derecho natural, un dato de naturaleza. No es, en cambio, una institución cultural, un invento de los hombres, ni una legalidad ni una legalización. Pero hablar del derecho natural o hablar del derecho natural es hablar de la persona humana. Sin entender la persona y lo que le es debido, difícilmente se entenderá el matrimonio. Porque el matrimonio no es otra cosa que la digna unión entre un varón y una mujer en cuanto tales. Lo que exige su dignidad, eso es el matrimonio. En definitiva, y para concluir este argumento, el matrimonio y el derecho natural a casarse son realidades naturales, consustanciales con la propia naturaleza humana, cuya esencia y límites maestras fija esa misma naturaleza humana. Cada hombre, por el hecho de ser tal, es portador de una tendencia al matrimonio, que tiene su fundamento en la complementaridad entre los sexos. Esta inclinación implica no sólo la simple atracción entre los sexos, sino que engloba al hombre, varón y mujer en todos sus niveles o planos, corporal, afectivo y espiritual. La complementaridad entre el varón y la mujer se concreta en el matrimonio, único camino de ejercicio de la sexualidad digno del ser humano. La visión del matrimonio como fórmula de comunicación sexual óptima para el ser humano, en tanto que refleja y armoniza más adecuadamente los elementos naturales de la persona y la sexualidad humana, son, en primer lugar, la natural igualdad y complementaridad del varón y la mujer, negado por la violenta irrupción de la ideología de género que proponga la propia construcción de la identidad sexual. En segundo lugar, la procreación y educación de nuevas generaciones de personas humanas a las que básicamente se ordena esa complementaridad de su estructura sexual y que, sin embargo, es negada por la tendencia actual a servirse de las instituciones jurídicas para satisfacer las pasiones humanas. En tercer lugar, la natural sociabilidad de la persona humana que encuentra en el matrimonio su triple manifestación, comunidad conyugal, comunidad familiar, integración en las necesidades de la comunidad social. En cuarto lugar, la estabilidad de la relación basada en el amor conyugal, que la fórmula matrimonial reconoce y que es negada por las relaciones disolubles o temporales que se nos proponen. Y, finalmente, en quinto lugar, la libertad y el amor humano total, valores minimizados por las variadas fórmulas matrimoniales oficiales modernas, en las que el sí matrimonial no implica, termino en un segundo, si usted me lo permite, en la que digo, no implica un compromiso de toda la vida, máxima expresión de la libertad humana, y en las que el amor no supone una entrega total, máxima expresión del amor humano. Siendo la libertad y el amor dos facultades específicamente humanas, la fórmula sexual que las incluye en grado más pleno será también la fórmula más específicamente humana y ella está representada por el matrimonio. Concluyo. Deseo dejar planteada la pregunta formulada líneas más arriba. ¿Seremos capaces de aprovechar esta crisis para volver a explicar, como hicieron nuestros predecesores, la verdad, la bondad y la belleza de esa realidad natural que reconocemos en el matrimonio o caeremos abatidos por la desesperanza que provoca el desmoronamiento general que nos rodea? De cada uno de nosotros depende la respuesta. Muchas gracias. Gracias.